En Junín, el programa Jalí Warma capacita en lengua allaninca a miembros del Comité de Alimentación Escolar para el mejor desarrollo de sus funciones. Veamos. Más de 80 miembros de los Comités de Alimentación Escolar de la provincia de Satipo, región Junín, responsables de gestionar y vigilar el servicio alimentario de las instituciones educativas públicas en la selva central, fueron capacitados en idiomas allaninca por el programa Cali Warma. De esta manera se busca mejorar el servicio que se brinda a los escolares procedentes de las comunidades indígenas de la zona. Durante el taller desarrollado en la comunidad nativa de Atahualpa, Masamari, en Satipo, se reforzaron los conocimientos sobre las diferentes etapas de gestión del servicio alimentario en la modalidad productos, como la recepción, almacenamiento, preparación, distribución y consumo de la ración por parte de los usuarios. Cali Warma, programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, está cumpliendo tres años de funcionamiento, entregando alimentos de calidad y en esta oportunidad brindando asistencia técnica a los integrantes de los Comités de Alimentación Escolar de las instituciones educativas de esta parte del país.